Camino al Agro, desde el municipio de Puerto Carreño, en el departamento del Bichada, Colombia. Estaremos llevando para ustedes el Festival Internacional La Palometa de Oro, una muestra de la expresión cultural musical de esta apartada región de Colombia. Así, ya compañeros. El Festival Internacional de Música Llanera La Palometa de Oro, tiene sus orígenes en Puerto Carreño, municipio capital del departamento del Bichada. En el año 2000, fue creado e institucionalizado mediante acuerdo de la Alcaldía Municipal. A partir de ese año y hasta la fecha, no se ha interrumpido el evento, por el contrario, cada vez crece en organización, en disciplinas y en delegaciones participantes de Colombia y Venezuela. Muchos de ellos, de manera muy difícil y sorteando toda clase de dificultades, asisten para darse cita con sus mejores artistas a este compromiso de alta competencia por las características del sertaje. Por la diversidad de géneros y disciplinas que maneja, se cataloga como el más grande e importante festival infantil de música llanera del mundo. La gran mayoría de delegaciones llega a través del puerto sobre el río Orinoco. Los niños llegan acompañados por sus padres o representantes que velan por su seguridad y cuidado. Por parte de Venezuela, se tuvieron las representaciones de los estados de Amazonas, Araguá, Bolívar, Apure, Cogedes, Miranda, Carabobo, Guarico y Delta Macuro. Por Colombia, estuvieron representaciones de los departamentos del Bichada, Meta, Arauca, Casanare y Guainía. Nos encontramos aquí en el puerto de Puerto Carreño recibiendo las delegaciones de Venezuela y nos acompaña Rafael Macero y con él vamos a hablar de dónde vienen. Rafael, ¿dónde vienen? Venimos de exactamente el estado Miranda, de la población de Charayá de los Valles del Tuvi. Bueno, cuéntenos, ¿eso cuántas horas está de aquí? Está aproximadamente entre 12 y 14 horas. O sea que están viajando desde la madrugada. Desde ayer en la tarde. Ajá. Desde ayer en la tarde llegamos esta mañana al puerto de Burro. Bueno, ¿cuántos niños traen? Este año traigo 12 niños. ¿Y en qué modalidades vienen? Traigo baile en las dos categorías A y B, traigo canto, declamación, el instrumento maracas, traigo un invitado especial que ganó el año pasado primer lugar en Vos Pasajes y traigo el grupo base también, el grupo base que va a acompañar tanto a los niños de mi delegación como los niños de otras delegaciones. Bueno, Rafa, bienvenidos a Colombia y mucha suerte. Muchas gracias, pues, igual. La Escuela Marcelo V del Estado Miranda está... ¡Presente! La Palometa de Oro es una integración de dos pueblos hermanos, el venezolano y el colombiano. En este evento los niños participan bajo diferentes modalidades como el canto, baile, bandola, arpa y maracas. Como actividades lúdicas, paralelas al festival, los niños hacen recorridos turísticos por el municipio para apreciar su belleza natural a orillas del río Orinoco. El nombre del concurso musical se deriva de un pez llamado Palometa que se encuentra en la cuenca de la Orinoquía. Se organizó dentro de las actividades del festival el primer concurso de pesca infantil con el fin de sensibilizar y dar a conocer a los niños la importancia de esta especie en el río. Se tuvo la colaboración de la Armada Nacional, el municipio, la gobernación, los pescadores locales y la organización del evento. Todos estos estamentos colaboraron con el transporte, alimentación e hidratación de todos los concursantes y sus acompañantes. El Instituto Colombiano Agropecuario ICA jugó un papel muy importante en la pedagogía, organización y premiación del concurso. Me acompaña el ingeniero pesquero Edwin Lacera, del ICA, con quien vamos a hablar del tema del concurso de la Palometa de Oro. Bueno, ingeniero, cuéntenos, ¿de dónde nace esta propuesta del concurso de pesca? Bueno, la iniciativa es que el ICA viene fomentando el incentivo de la actividad de pesca y estamos buscando la sensibilización de la comunidad para la protección del recurso. Hicimos un trabajo, un diagnóstico de la actividad de pesca deportiva en el departamento, en el municipio, y eso arrojó de que dentro de los resultados está que la actividad cultural del municipio, del departamento, está involucrada con el recurso pesquero. Entonces, miramos ahí, pues, la posibilidad de hacer un trabajo pedagógico con los muchachos, con los niños, y fue así como le pasamos la propuesta al señor alcalde, buscando, pues, de que se hiciera un evento en donde los niños pudieran participar, se va a desarrollar, pues, la actividad, o el primer concurso juvenil de pesca deportiva, la Palometa de Oro. Pues, con eso buscamos integrar tanto a los niños, a los estudiantes, como a profesores, y como a pescadores artesanales, en la protección del recurso, y que la norma, pues, que está estipulada se pueda cumplir. Bueno, esa iniciativa, pues, está muy buena, lo felicitamos, y esperemos que los niños pesquen bastante ahora. Sí, pues, la idea es que, pues, ustedes nos acompañen y viremos a ver que los niños salgan con sus papás, con algunos profesores y con los pescadores artesanales, a la actividad que vamos a realizar aquí en la desembocadura del río Vita. Ojalá, pues, que a los muchachos les vaya bien con esa actividad. Lo importante del Festival de la Palometa de Oro es que es la socialización de resultados, de procesos de formación musical, en los cuales yo me encuentro involucrado a través de la División de Música del Ministerio de Cultura. Yo hago parte del equipo formador a docentes de la Orinoquia colombiana, y me encuentro con gran sorpresa del semillero que hay en este municipio, un poco distante de la capital de la República y de las otras capitales del departamento del Llano. Encuentro que hay gran semillero, por ejemplo, de bandolistas. Es la primera vez que encuentro una gran afluencia y presencia de niños bandolistas. No es muy fácil encontrar en municipios del Llano esa generación de tantos alumnos de bandola. También se puede sentir, no solamente mentalizar y llevar como mecanizado que tiene que hacer vueltas y que tiene que meterse por la manga de la camisa y salir por la bota del pantalón. Sí, o sea, hay que tratar de enseñarles que atrás hubo algo que también fue muy mejor en su época y que no podemos dejar de olvidar porque son nuestras raíces. ¡Gracias! 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 El Festival Internacional de la Palometa de Oro en la parte vocal, ante todo como se dice es un festival, es una fiesta. Realmente aplaudo el valioso rescate de la cultura de nuestra Latinoamérica y sobre todo la unión que tiene este festival de dos países hermanos. Ante todo yo lo que sí aplaudo y ante todo me siento muy feliz es por el rescate cultural que se hace con niños, donde es tan importante que estos niños no se dejen penetrar por otras músicas extranjeras que no son nuestras. Es realmente muy importante y valioso ese trabajo que se hace con los niños. Dios mío quiero pedir un favor y te lo imploro que la palometa de oro siempre se dejó oír y nuestros dos países desprechemos las manos y juntos como hermanos y podemos vivir. ¡Gracias! Haciendo como un resumen de lo que fue este festival de la Palometa de Oro creo que permite lo que algunos llaman la cohesión y la generación del tejido social es decir, estos eventos aglutinan, estos eventos permiten interactuar a los niños, a los jóvenes y por supuesto que a los adultos, contamos a los docentes, contamos a los padres de familia a nivel nacional pero a nivel internacional nosotros nos damos el lujo que entre Colombia y Venezuela a través de la música tenemos una integración que a veces ni siquiera los presidentes o los políticos encuentran los caminos para lograr una integración a nivel político, a nivel económico sin embargo nosotros si nos damos el lujo de que haya una movilidad digamos casi que libre entre Colombia y Venezuela a través del llano colombo-venezolano y teniendo como un instrumento como ese lenguaje de la música de los llanos de Colombia y Venezuela ¡Gracias! 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 ¡Gracias!